Buenos días a todos. Bienvenidos. Vamos a empezar en un minuto. Bienvenidos. Hola, Rick. Si quieren, pueden empezar a entrar al chat. Anoten su nombre, su organización en el chat. Muchos amigos nos van a acompañar el día de hoy y nos emociona mucho nuestros invitados especiales. Esta va a ser una conversación muy importante. Y entonces voy a esperar a que lleguen más de nuestros colegas e iniciaremos. Hola, soy Tesaye de Etiopía. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que nos acompañas y gracias a ustedes. Hello, I've got some more. Oh, good. We have some more greetings in the chat. Hay más saludos aquí en el chat. Uganda. Miranda. Media. Albania. Welcome. Keep warm. All right. Take another half a minute, Lindsay. Ya estamos esperando a que lleguen más personas que están llegando. Están aquí en la sala de espera. Veo Reino Unido. Todos en el chat que nos están diciendo de dónde vienen. Hola John, te escuchamos. Muy bien que nos puedes acompañar. Estoy esperando que Lindsay o Healey me diga cuándo podemos empezar. Hola. Beba Ron. Bueno, dijeron que empecemos. Yo sé que todavía hay gente llegando, pero sí quiero que empecemos. Quiero que nuestros invitados especiales estén aquí y pues esperemos poder tener una buena conversación sobre WASH y control prevención de infecciones. Bueno, ya saben, si quieres hacer una pregunta, pueden escribirlas para que apaguen sus micrófonos. Como les dije, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra actividad de la comunidad de práctica de WASH en PCI. Y pues vamos a hablar sobre nuestra agenda, sobre desarrollar eficazmente. Soy John McGeef, soy aquí profesora en la Escuela de Salud Pública en la Universidad de Emory, Georgia. También soy parte del centro de WASH en Emory. También está Lindsay y Denny aquí, que es de la Escuela de Salud Pública de Emory. También está Lenny en el chat, que ella nos está ayudando con toda la logística. Entonces, Healey les va a estar enviando notas durante el transcurso del webinario. Voy a empezar recordándoles de qué se trata esta comunidad de práctica. Somos una plataforma de trabajo donde reunimos a las comunidades de WASH y de centros de salud, donde trabajamos sobre la práctica de WASH en los centros de salud. Lo que buscamos es extender la conversación, exténdernos con los colegas y con todos los miembros de la comunidad WASH, que han expresado su interés. Bienvenidos a todos. Por favor, apaguen sus micrófonos. Sean ustedes expertos ya en WASH y centros de salud, si están trabajando ya en estos campos o si esta es su primera vez, les damos la bienvenida a todos y queremos que esta sesión sea interactiva, podamos compartir información, podamos conocernos. Pueden ver que nuestro modelo, lo principal que queremos es conectar, queremos compartir experiencias y queremos que los grupos actúen. También quiero recordarle a todos sobre los principios guías de esta comunidad de práctica. Que sepan de dónde estamos proveniendo en estos webinarios o nuestros mensajes. Ustedes saben cuál es nuestra filosofía y lo más importante para este webinario. WASH es un prerequisito fundamental para poder dar cuidados de salud en los centros de salud. No puede haber prevención y control de infecciones eficaz sin WASH. Correcto. Y este es básicamente el tema subyacente en nuestros webinarios y en nuestras conversaciones. Número dos. WASH en los centros de salud es un tema que se puede solucionar, pero requiere del conocimiento, la experiencia, la acción de muchas de las partes interesadas y de sectores y sistemas y que puedan trabajar juntos. Lo último, esta comunidad de práctica está abierta a todos quienes quieran aprender y compartir lo que sepan sobre WASH en los centros de salud. Bienvenimos a todos y respetamos la diversidad de las perspectivas de quienes estén aquí participando y lo pueden ver con nuestros distintos oradores. Hoy quiero mencionar y todo el equipo decidimos que era muy importante mencionar el día de hoy. Yo creo que muchos de ustedes estuvieron sorprendidos ayer cuando se enteraron de esta terrible noticia, la pérdida de la leyenda de salud pública, el doctor Paul Farmer. Sabemos que el doctor Paul Farmer, él promovía y defendía la equidad y la salud como un derecho humano. Aquí hay una cita soya. Bueno, muchas de sus citas. Esta es una cita muy importante que él dio, donde él explica su enfoque respecto a la salud pública. Estamos tan agradecidos por todo lo que él hizo para la salud pública, para Haití, que me toca a mí, Ruanda, en todo el mundo, en su trabajo en salud pública. Así es que queremos honrarlo y tomarnos un momento. Si nos dan 10 segundos, un de silencio en memoria del doctor Paul Farmer. Gracias. Lo que queremos hacer cada vez que nos reunimos, por más diversas que son nuestras experiencias, queremos que todos presenten algo exitoso. El éxito representa todo tipo de cosas, desde pequeños programos a nivel de la comunidad hasta el nivel mundial. Cosas que queremos que sepan. Así es que el día de hoy pueden ver y también han de haber visto en nuestro boletín. Si lo reciben este proyecto que se mencionó como un éxito, es en la esquinita del éxito. En CRS se aplicó el modelo de la clínica limpia en la República Democrática del Congo durante COVID. No voy a leer todo, pero básicamente a lo largo de varios meses hubo la capacitación de trabajadores de salud, personas de limpieza para poder desarrollar planes de acción para WASH dando apoyo. Y luego entregamos formas consumibles de cómo trabajar. Por ejemplo, jabón, que era lo necesario para mantener la higiene. El resultado fue que fue un modelo de entrega eficaz que se desarrolló y la supervisión y el apoyo se mejoró muchísimo. Así es que quiero llamarles la atención a los éxitos que tenemos en el campo, en las distintas instalaciones de WASH y control de prevención. Y por favor vean esto y si quieren revisar más información sobre este proyecto específico. También queremos asegurarnos de que cada vez ustedes se enteren de nuevas publicaciones y distintos recursos que hay sobre WASH en los centros de salud. Así es que hay este nuevo informe de la OMS que es el análisis global de los residuos sanitarios en el contexto de COVID-19. Este es un documento que habla más sobre el trabajo adicional que se hizo durante COVID en el sistema. Habla sobre los éxitos, las deficiencias de los sistemas de residuos sanitarios. También está dando oportunidades de donde se puede ver de cómo tener las mejores prácticas respecto a los residuos, tanto residuos humanos como residuos sanitarios, humanos ambientales. Y esto lo pueden encontrar en WASH, en nuestra página web de recursos, o también lo encontrarán en el correo electrónico que les enviaremos al revés. Al finalizar cada una de estas prácticas de comunidad, tenemos nuestro ListServe y ahí enviamos un resumen y todos los enlaces. Aquí pueden ver otra publicación que es más antigua, pero que está ahí acceso reciente a esta publicación. Y esto también está publicado en nuestra página web, WASHin.hcf.org, en la sección de recursos, resources. Esto apareció el año pasado, un manual de capacitación que incluye e integra a PCI, a WASH juntos, que viene a ser una oportunidad espectacular para poder ver cómo se conceptualiza esto y cómo estos dos campos se incorporaron en un mismo manual. Aunque esto fue publicado en 2018, se subió a la red la semana pasada y pues se relaciona con lo que vamos a hablar el día de hoy. Paso a la siguiente filmina. Y Lindsey Denny va a hablar con nosotros, pues, sobre lo que se ha pensado, pues, la racional y lo que se ha considerado sobre este tema. Viendo WASH y la prevención y control de infecciones, PCI, cómo estos trabajan juntos. Hola. Gracias. Saludos a todos. Me emociona mucho estar hablando de esto y es algo que, verdad, yo ansiaba poder presentar. Y me da gusto que vamos a hablar de esto hoy. Quiero que todos estemos en la misma página. ¿De dónde estamos viniendo? Las complejidades de WASH en los centros de salud. Esto abarca dos distintos sectores, el sector WASH y el sector de salud. Y estos dos sectores muchas veces trabajan de forma paralela, pero no siempre trabajan en conjunto. El sector de salud dice que WASH son quienes están a cargo del WASH en los centros de salud. Y el sector WASH dice los de salud son quienes están a cargo de esto porque ellos son los dueños de los centros de salud. Al pensar en estos dos sectores que están trabajando en conjunto, cuando estamos pensando de la salud en el control y prevención de infecciones, tenemos gente que viene con la misma educación, pero no hablan del mismo lenguaje. Hablamos de esta barrera de lenguaje entre estos dos campos, el PCI y el WASH. Es necesario tener estas destrezas por el lado de PCI. Y se está viendo desde el punto de vista médico del lado de WASH es de la perspectiva técnica. Pero sí vemos que se traslapan estos dos campos porque se está trabajando en un centro de salud. Yo utilizo estos diagramas de Ben para que vean dónde hay esta intersección. Especialmente cuando estamos hablando de los servicios de WASH y de las necesidades y los protocolos de PCI. Entonces yo aquí estoy diciendo este lugar donde se coincide. Estamos hablando de higiene de manos, la limpieza ambiental y de la ropa de cama, el procesamiento del equipo médico y también la gestión de los residuos sanitarios. Aquí tenemos estas fotografías que pueden observar el lavado de manos, el procesamiento de los residuos, etcétera. Esta conversación, cuando estábamos pensando en esto, estábamos trabajando en Cambodia y abrimos las guías de Cambodia de PCI y vimos cuáles de estos temas que estaban ellos viendo requerían algún nivel de servicios de WASH. Yo aquí he resaltado lo que notamos. Entonces les dimos un nombre un poco diferente. Hablamos de higiene de las manos, el manejo apropiado del equipo de cuidado del paciente y de la ropa de cama. Y bueno, de ahí, de ese índice, llegamos a este diagrama de Ben. Pero es importante recordar que en distintos tipos de centros de salud se proporcionan distintos tipos de salud. Esta intercepción podría ser diferentes en un hospital donde hay servicios quirúrgicos. Son distintos a lo que se da en un centro de salud ambulatorio. Así es que hay cosas que quizás no sean relevantes cuando estamos hablando de cuidado de pacientes ambulatorios y también cuando estamos hablando de la gestión dentro del centro de salud. En contraposición con un centro de salud primario, hay diferencias. Habiendo dicho eso, hemos pasado por estas guías de PCI y reconocemos que algunas prácticas requieren servicios de WASH para poder llevarlas a cabo. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones del WASH inadecuado en estas instalaciones de salud? Y eso es lo que nos queríamos enfocar en el día de hoy para ver cómo trabajamos juntos, reconociendo de los informes más recientes de la OMS y de UNICEF. Muestran los datos que tenemos una amplia brecha en los servicios de WASH, especialmente en los países de recursos limitados o menos desarrollados. Y otras preocupaciones que quizás no se incluyan en el programa de JMP, pero que puede tener un impacto en las instalaciones para ofrecer servicios WASH seguros, sea la cantidad de agua, la disponibilidad, ya sea también la temporalidad de algunas temporadas donde no hay agua, calidad de agua. Todas estas cosas suman y llegan a que hay poca disponibilidad de servicios de WASH y eso también va a tener un impacto en el poder y llevar a cabo el PCI. Y esto es lo principal a lo que queremos llegar aquí. ¿Por qué necesitamos una alianza entre PCI y WASH? Ha habido una suposición en las guías de PCI, en particular las guías que se originaron de países de buenos recursos, es que los servicios WASH están muy disponibles en las instalaciones de salud, pero esto no ve en las retos de muchas instalaciones donde los servicios WASH son limitados o por completo inexistentes. Por lo tanto, estas políticas y guías están incompletas en estos contextos y las instalaciones de salud van a tener dificultades para asegurarse que el personal pueda practicar los protocolos PCI mientras los servicios de WASH siguen siendo inadecuados. Y eso es nuestro argumento, que tienen que haber una alianza entre estas dos y por qué hay una desconexión. Como ustedes saben, hasta recientemente no existían datos globales en este asunto. Hasta el 2015 no hubo ningún informe. El JMP no lo había visto en profundidad, pero ahora tenemos suficientes datos para decirnos que sí hay brechas grandes en estos servicios. Ahora que entendemos bien la necesidad, tenemos que volver a considerar esta alianza de PCI y WASH en estos entornos. Así que, ¿cómo nos movemos hacia el futuro? La recomendación de Emory, vamos a saber sobre dos expertas en el día de hoy para ver qué piensan ellas. Nosotros pensamos que la integración es una manera de movernos hacia adelante, asegurarse que WASH se integre en las agendas y estrategias de PCI. Y un buen ejemplo de lo que tenemos aquí es un documento de 2018, que es un ejemplo excelente de cómo se considera el WASH y el PCI en el mismo documento, para entenderlo así. No quiere necesariamente decir que tiene que ser en este formato, pero pensando como integrales para trabajar juntos y lograr unos servicios de salud saludables, determinando quizás los servicios que existen de WASH, viendo las brechas, volviendo a considerar las guías de PCI para ver cómo podemos realizar estos protocolos y reducir las desigualdades en ambos sectores para mejorar la integración y la coordinación entre ambos. Y ya son sectores donde hay intersecciones, van a ver cosas que PCI va a trabajar por separado y WASH por separado, pero basado en ese diagrama VEN que vimos, es muy importante, vimos que hay una amplia espacio de traslapo y tenemos que asegurarnos de que cada uno pueda realizar sus deberes de manera correcta y saludable. Quiero mencionar lo más importante para recordar el día de hoy, los servicios de WASH son requeridos para actividades PCI, pero muchas veces las guías se les olvida o desatienden la inecuosidad de los servicios WASH en los lugares de salud. También, dados los datos recientes, es hora de volver a reconsiderar esta relación y proponemos la integración como una manera de seguir adelante y asegurarnos de que esto se dé. Así que voy a pasar de vuelta a Joan para que haga las presentaciones de nuestros oradores del día de hoy. Muchísimas gracias, Lindsay, por darnos ese trasfondo y nuevamente su perspectiva sobre la integración. Para mí es un placer presentar, voy a leer la biografía para ambas oradoras, pero me parece que la doctora Sadei es la que va a comenzar primero. Excelente. Así que como acaba de mencionar, la profesora Sadei de Opsola es una profesora de microbiología clínica en la Universidad de Medicina en Lagos, Nigeria y directora del Centro para el Control de Infección y Seguridad de Pacientes. Sus intereses en investigación se han centrado mayormente en el diagnóstico y prevención de enfermedades infecciosas, control de infecciones y resistencia antimicrobiana. Ella es la presidenta del Grupo de Desarrollo de Guías de la OMS para Ebola, miembro de la Junta de la Sociedad Nigeriana para Control de Infecciones y presidenta de ICAN, que es la Red de África para el Control de Infecciones y está involucrada en el PSEI por más de 20 años. También tenemos con nosotras en el día de hoy a la doctora Iman Heweidi, que es profesora de patología clínica y química de la Facultad de Medicina en la Universidad de Ayn Shams en Cairo, Egipto. Ha sido consultora en microbiología y PSEI desde el 2004, con gran experiencia en prevención y control de infecciones tanto a nivel regional como nacional. Ella compartió apoyar el programa de PSEI en diferentes países que incluyen Egipto, Pakistán, Irak, Jordania y Tunisia. A nivel internacional ha participado en revisar varios manuales de PSEI de la OMS y como reconocimiento de sus esfuerzos y compromiso a la doctora Heweidi, se le ha seleccionado como receptora de la beca internacional de 2019 de la IFIC y IPAC de la Conferencia Educativa de Canadá de la IPAC y la IFDIC. Así que para nosotros es un placer tener a ambas oradoras con nosotros y sin más, le voy a pasar el micrófono a la doctora Flazade Unzola para que nos hable un poco. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos o buenos días o buenas noches. Depende de dónde estén. Voy a tratar de compartir mi pantalla en estos momentos. Gracias. 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 Disculpa, profesora. Si estás tratando de hablar, está tu micrófono en silencio. Ahora me escuchan? Sí, sí te podemos escuchar. Y ven mi pantalla. Sí, lo estamos viendo. Lo voy aquí a cambiar. Ahora lo tenemos ya listo. Adelante. Gracias. Gracias. En primer lugar, para mí es un placer estar aquí. He tratado de hacer esto más como una conversación, más que un algo académico, una presentación. Así que voy a seguir adelante simplemente para recordarnos que desde el punto de vista de PCI, vemos que WASH es esencial en la mayor parte de los aspectos del PCI. Evitar el agua contaminada para utilizarla como agua potable y para el cuidado de salud, trabajando con los desperdicios hospitalarios, evitando la contaminación de la comunidad y de las aguas subterráneas. Entonces, el WASH trabaja con nosotros en términos de la limpieza ambiental, el saneamiento y la estética y también en cuidado de pacientes, apoya la mayor parte de las precauciones basadas, las precauciones estándar y basadas en la transmisión. Así que podemos ver que WASH es fundamental para el PCI. Si vemos los componentes claves, es una parte fundamental de los componentes clave para permitir este ambiente que permita trabajar con la transmisión, evitar la transmisión de enfermedades. Por ejemplo, en términos de la limpieza de ropa, ropa de cama, en cocina, manejo de desperdicios, higiene de manos, etcétera. También nos ayuda en nuestro, en el cambio de comportamientos de los, el personal, pues que es el primer cambio para cambiar, hacer un cambio en el sistema y también en la prevención de enfermedades de transmisión y de la resistencia antimicrobiana. Así que pensé que sería bueno escuchar directamente de los profesionales de PCI, así que hice una pequeña encuesta de 18 instituciones terciarias en Nigeria y les hacía cinco preguntas. Uno, hay algún grupo, son las instituciones terciarias que tenemos 30 estados en Nigeria y esto es como 50% básicamente de los hospitales están en, por todas, esparcidos a través de Nigeria. Hay algún que pregunté, la primera pregunta fue, ¿hay algún grupo que se auto identifique como WASH? Si no es así, ¿quién es el que maneja sus desperdicios, infraestructura para agua, saneamiento, higiene, asuntos ambientales? ¿Quién hace esto? Tres, ha adiestrado a su personal de WASH, quien sea que sea, en sus instalaciones. Y ustedes, como PCI, hacen reuniones junto con este grupo WASH regularmente. Las actividades y las reuniones son regulares como equipo operacional, como comité a nivel de políticas o ad hoc, según surge la necesidad. Y aquí quería compartir un poco de las completaciones para que tengamos una idea de lo que está pasando. Así que, ¿tienen algún equipo de WASH? 16 de los 18 no tenían un grupo de WASH. No está operando a nivel de WASH. Y entonces, ¿quién lleva a cabo estas actividades? La mayoría es el grupo de saneamiento o ambiental. Seis dicen que es su grupo de trabajo o de instalaciones básicas. Dos dijeron que tenían WASH. Pero la diferencia es que estos grupos de WASH no estaban ubicados en el mismo lugar que el equipo PCI. Los PCI estaban en microbiología clínica, en estos dos hospitales. Y WASH estaban en salud pública y comunitaria. Y una de las cosas que dijeron es que ellos no se reúnen. Solo uno de las instituciones dijeron que sí que eran parte de PCI. Y dije, ¿hay algún tipo de adiestramiento que se les dé en PCI de adiestramiento de WASH? Cuatro dijeron que no. Ocho dijeron que sí, pero este sí estaba cualificado. Tenía sus peros. A veces, según surgía la necesidad, y gran parte de la discusión trataba de COVID, porque estaban en modo de respuesta ante la pandemia. Y seis no respondieron a esta pregunta. Después dije, ¿y qué tal las reuniones? ¿Tienen reuniones? Dieciséis dijeron que sí, que tienen reuniones. Dos dijeron que no, que no tienen ninguna reunión para nada. Así que, ¿qué tipo de reuniones? Cuatro dijeron que estamos juntos en el comité de PCI a ese nivel. Dos dijeron que estaban a nivel del equipo de PCI. Y ocho dijeron que es ad hoc, según surgía la necesidad. Cuando surgía la necesidad de hablar con ellos, pues ellos vienen y tenemos una reunión corta. Y estas reuniones a veces son una o quizás dos veces al año. Así que no había pues ningún estándar, ninguna reunión regular, por así decirlo. Estas son algunas de sus voces. No tenemos WASH, el manejo de desperdicios lo lleva a cabo ambiental o saneamiento. Tanto los retretes, la infraestructura lo hace la unidad de plomería o no le llamamos el equipo WASH, sino el equipo de saneamiento ambiental. Ellos son los que ven el saneamiento, agua, higiene en el hospital. Es diferente del equipo de PCI. El departamento de mantenimiento también está involucrado. No hay adiestramiento formal. Y lo que ellos hacen no es aceptable. Ellos reconocen que no estaba funcionando, pero nadie había tomado ninguna acción para mejorar la situación. Otro dijo que la tenemos el comité de PCI y de saneamiento ambiental separado. El comité ambiental atiende las cosas de WASH, pero sí tenemos reuniones conjuntas ocasionalmente. No reuniones estatutarias, mayormente son ad hoc. Y otro comentario fue ninguna unidad de WASH. No tenemos un departamento de unidad de WASH. Estamos dividido en diferentes departamentos. Incluso a veces en el sector privado, miren, tienen aquí una compañía de limpieza que supervisa estas cosas. Y en términos generales, esto, solamente una dijo que no hay una unidad de WASH, que el manejo de retretes y desperdicios está bajo la unidad ambiental y son partes claves de la unidad, son miembros de nuestro PCI, están presentes en nuestras reuniones regulares. También tenemos personas de recurso cuando hacemos adiestramientos en el hospital en general sobre manejo de desperdicios. Están muy bien informados. Así que queremos ver cómo podemos entrar y ayudarlos a estar juntos y de qué manera podemos mitigar estos problemas. En términos generales, los hallazgos fueron que sí había algo de interacción a menudo con WASH a nivel del comité de PCI, que es a nivel de políticas, pero hubo muy poca interacción a nivel del equipo, que es a nivel ya operativo, excepto para mantenimiento. La mayoría de las actividades de WASH están fragmentadas en diferentes unidades y PCI y WASH es, como quiera, están como en sus propias áreas separadas. El saneamiento muy a menudo está mal, se entiende lo que es, trata más de conveniencia, más de, por ejemplo, arreglar los retretes, etcétera, no tanto de un asunto de salud. Cuando tenemos estas preguntas, nosotros tuvimos la idea de que sí, o sea, los profesionales de PCI necesitamos WASH y WASH nos necesita a nosotros, pero no era un poco más como que dudaban un poco de cómo tenemos puentes para cerrar esa brecha. Así que, ¿cómo nos movemos adelante para llegar a ese nivel con este año 2030? Y lo que dijimos fue la promoción en el centro de salud. Algo que todos tenemos como países de bajos ingresos, los problemas de WASH que los hospitales tienen deben de priorizar. La PCI no se prioriza. Si juntos trabajamos con la PCI, con nuestros directores, podríamos avanzar mucho más. Debo decirles qué se hizo durante COVID. Las cosas procedieron de forma más rápida cuando trabajamos en grupo. Todas las investigaciones y las normas para las políticas, lo que se hace en PCI es importante traer a los colegas de WASH desde el inicio. Entonces, trabajamos juntos en todos los niveles. Y entonces, tenemos que entender lo que está sucediendo en nuestras instalaciones, porque no podemos imaginar cuáles son los retos que ellos están enfrentando. Entonces, todas las brechas tenemos que ver que son reales y que pueden solucionarse. Entonces, ¿cómo podemos proceder? Debemos de tener una persona de WASH en el equipo de PCI al nivel operacional. Puede haber un doctor, alguien del laboratorio, pero tiene que haber alguien de WASH en ese equipo. ¿Por qué? Los problemas de prevención y control de infecciones en los países de bajos y de ingresos bajos y medios se encuentran ahí. Necesitamos que haya una persona de PCI en WASH para que monitoree sus reuniones. Tiene que haber capacitación dedicada, intencional, sobre la PCI para en el agente en WASH. Y las personas que trabajan en PCI deben de tener capacitación sobre los requisitos de WASH. Y tienen que poder entender, conocer las normas y tienen que también poder ver cuáles son las condiciones. Nosotros tenemos una capacitación o entrenamiento de PCI y WASH. Es un entrenamiento donde se trabaja conjuntamente con las personas que trabajan en PCI y los de WASH. Entonces, ahí encontramos esta colaboración conjunta. Y es importante que también haya una colaboración conjunto en escribir los lineamientos. ¿Cómo la ICAN puede apoyar este esfuerzo? Nosotros formamos un grupo de PCI y WASH de trabajo a cargo de comunicarse entre ellos. Ellos presentan sus estudios científicos y asesoran a ICAN en WASH. Y también se está buscando planificar la capacitación entre distintos países. ICAN también está relacionada con la Federación de Ingenieros Hospitalarios de África del Sur, la SAF. Entonces, tuvimos un congreso conjunto el año pasado. Tenemos otro congreso este año. Esta colaboración busca juntarnos. Y podemos también, necesitamos también trabajar de abajo hacia arriba. Tenemos que trabajar con las asociaciones de distintos países. Tenemos que trabajar con médicos, enfermeras y los laboratorios que trabajan en PCI. Es con todos los grupos de hasta abajo. Al reunir a todos estos grupos, entonces podemos ver cómo hay esta relación entre todos. Y también tenemos un curso de capacitación que también se considerará muy bien y también se está buscando financiamiento. Estamos tratando de conseguir financiamiento para poder trabajar más con esto, pero es algo necesario. Pero algo singular que tenemos es que estamos capacitando juntos a los que trabajan en PCI y a la comunidad de WASH. Y esto ha funcionado muy bien porque encontramos que hay un respeto mutuo entre ambos y se está derribando esta barrera del lenguaje. Bueno, yo creo que las personas en PCI tienen que reconocer la importancia que tiene WASH para PCI. Pues es más evidente al nivel nacional, pero en las distintas instalaciones es muy importante y todavía nos queda trabajo para poder traducir estas ideas y convertirlas en acción. Gracias por su atención. Muchas gracias, profesora, por su presentación. Les pido las preguntas y pensamientos para después de la presentación. Invito ahora a la doctora Iman Heweidi para que continúe. Si por favor, profesora Sade, puede usted apagar su pantalla? Y Heweidi va a empezar. Le paso la palabra. Gracias. Me da tanto gusto estar aquí con ustedes hoy. Todas las presentaciones me han encantado. Estoy aquí, traigo el sombrero del equipo de PCI y presentando nuestra perspectiva. Quiero mostrarles cómo nosotros, cómo personas que trabajamos en PCI podemos trabajar junto con los de WASH. Porque una de nuestras actividades principales es encontrar un servicio de WASH seguro. Sin eso no podemos funcionar. Bueno, quiero decirles buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Bueno, veo que hay más de 100 personas que están aquí alrededor del mundo. Y bueno, ahora voy a compartir mi pantalla con ustedes. Un segundo, por favor. 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 Estoy abriendo el archivo. Estamos viendo las carpetas. Voy a tratar de compartir. Si quiere, yo voy a compartir la pantalla desde mi computadora. Dice la profesora, sí, por favor, la encuentro, pero no está funcionando. Aquí está. Perfecto. Aquí esta conversación procede, queremos ver esta alineación como las personas que trabajan en PCI pueden trabajar con el equipo de WASH para poder tener un ambiente seguro en el cuidados de la salud. No sé entre ustedes quiénes son profesionales de PCI y si saben de PCI. Así es que voy a darles un breve resumen de los componentes del programa de PCI que tiene que estar presente en las instalaciones porque tenemos el componente clave 8 en el que se recomiende por parte de la OMS que tiene que haber servicio de WASH que estén bien implementados en cada uno de los centros de salud para asegurar la implementación de buenas prácticas de prevención y control de infecciones. Les voy a dar algunos puntos importantes de las últimas publicaciones que se han hecho en lo que se refiere a WASH y a PCI en el contexto de COVID-19 y cómo ambos quedan integrados para que haya salud para el paciente y para todas las personas que se encuentren en el centro de salud. Luego también hablaré rápidamente cuál es mi papel en mi hospital en PCI en relación con WASH y cómo podemos integrar nuestros esfuerzos por parte de ambos equipos, el de WASH y el de PCI. Y también queremos hablar juntos sobre las formas en las que puede haber relaciones y comunicación entre los servicios de PCI y de WASH. Cómo pueden reunirse, cómo pueden comunicarse entre sí y proceder hacia adelante. Estas son algunas cifras importantes que hemos visto en la carga de la HAI alrededor del mundo. Podemos decir que más de 10 por ciento de los pacientes reciben alguna infección cuando están en el cuidado en el de salud. También hay infecciones del 50 por ciento y yo sé, me imagino que estas cifras son más altas con la con la pandemia. Ahora sabemos que hay una gran concentración de antibióticos que estamos enfrentando ahí, que son un reto y también tenemos que ver qué sucede con los antibióticos y la única solución es el trabajo que se haga. Yo creo que tenemos suerte que la presencia de un programa de HCI esté presente en los hospitales. Debo de asegurar es que las infecciones relacionadas con los centros de salud son una carga muy importante en contra de la salud. En general lleva a infecciones y a situaciones más graves y también esto es un costo alto para los pacientes y sus familias y también hay complicaciones. Bueno, siempre y cuando tengamos un programa de prevención y control de infecciones eficaz, podemos combatir esto. ¿Qué es la PCI? Es un enfoque científico que busca soluciones prácticas para prevenir el daño causado por infecciones tanto a los pacientes como a los trabajadores sanitarios. Se basa en los principios de las enfermedades infecciosas y la epidemiología y busca principalmente la salud del paciente y de los trabajadores sanitarios. ¿Qué es la COVID-19? Si estamos viendo que está ahora con la pandemia de COVID, esto se vuelve todavía más importante y lo vemos en todos los campos, ya sea dentro de los países o entre países. Pero una vez que el centro de salud, el hospital o el país tiene un programa de PCI eficaz, la carga del COVID-19 tanto en los centros de salud o para los trabajadores de salud y los pacientes se puede trabajar mejor. Ahora vemos con COVID que PCI es fundamental para la resiliencia en los centros de salud. Tenemos que ver cómo podemos ofrecer un cuidado de calidad a nuestros pacientes. La PCI no está relacionada solamente a la pandemia o a los nuevos brotes. Es algo que tiene que estarse realizando de forma continua tanto a nivel del país, los comités en los distintos centros de salud. Todo el personal, todos en los centros de salud tienen que estar continuamente trabajando en esto. PCI es asunto de todos, no es solamente de los que estamos trabajando en PCI. Es fundamental en todo el centro de salud para evitar la transmisión de enfermedades, para poder dar buena, buen cuidado de salud y mantener la seguridad de los trabajadores sanitarios y también de tener cualquier brote de cualquier infección. Los objetivos de la PCI es proteger a todos, protegerte tú, proteger a tus pacientes, proteger a tu familia y a toda la comunidad. La OMS publicó unas guías para un programa de PCI a nivel nacional y a nivel de centros de salud agudos. Esta es una hoja de ruta para señalar cómo la PCI puede implementarse de manera eficaz para evitar cualquier daño. La implementación incluye también liderazgo eficaz y que haya una buena forma de tener equipos multidisciplinarios para que traduzcan estas guías y se conviertan en prácticas. Y hay miles de líneas porque PCI no puede implementarse solamente por las personas que trabajan en PCI. Hace falta mucha visibilidad, hace falta el equipo de WASH, los directores, gerentes del hospital, todos, todas las personas en el hospital tienen que trabajar e implementar el cuidado seguro del paciente. Estos componentes claves tenemos seis, ocho, mejor dicho, al nivel de instalaciones y seis a nivel nacional. Son como bloques que construyen el PCI que deben estar en lugar para asegurarnos de que tengamos un programa de PCI eficaz. Estos componentes clave se basan en evidencia. Tres tienen también declaraciones de buenas prácticas. Y esto, lo que es más importante para el día de hoy, es el componente clave ocho, que está relacionado con el ambiente construido, materiales y equipo para PCI a nivel de las instalaciones. Este componente muestra la importancia de los servicios de WASH para asegurar la implementación de los programas y las prácticas de PCI al nivel de las instalaciones sanitarias. A este nivel debe llevarse a cabo estas actividades en un ambiente limpio o higiénico que facilita las prácticas relacionadas con la prevención y el control de las infecciones adquiridas en los hospitales, al igual que la resistencia antibacteriana, lo que incluye todos los elementos relacionados con la infraestructura y servicios de WASH y la disponibilidad de materiales y equipos de PCI. Tienen que estar disponibles estos materiales en el punto de que se ofrece el cuidado. Esto, como les dije, está basado en prácticas basadas en pruebas, en prácticas de evaluación que aseguran un ambiente higiénico, que los materiales para el PCI y en particular para la higiene de manos es esencial y crucial para implementar una buena práctica del PCI en cualquier instalación de cuidado médico. Mientras estamos discutiendo y preparándonos a nuestra discusión y me habían preguntado si tenía como persona, como profesional de PCI, si tenemos algún tipo de herramienta para evaluar los servicios de WASH. Y nosotros tenemos demasiadas herramientas. Una de ellas es la de la OMS publicada, es estandarizada, que evalúa los ocho componentes que deberían estar disponibles en las instalaciones médicas. Y como les dije, el punto ocho, según se relaciona con este ambiente, ventilación, servicios de WASH lo puede evaluar esta herramienta. En cuanto a los servicios de agua, calidad de agua, el asunto de higiene de manos, de las instalaciones y los materiales para manejo de desperdicios, etcétera, está todo incluido bajo el componente ocho relacionado con el entorno de las instalaciones de asistencia médica y de salud. Por lo tanto, WASH en el contexto de COVID-19, la OMS ha publicado muchísimas guías técnicas, algunas relacionadas con WASH, otras con PCI. Y las guías más recientes han combinado ambas, porque ambas cosas no pueden estar separadas, tienen que ir juntas. Las guías más recientes publicadas para WASH, Sanidad, Agua, publicada por la OMS en julio del 2020. Y las últimas guías para el PCI en el contexto de COVID-19 se publicaron en julio del 2021. Y lo que quería decir es que las guías más recientes también incluyen recomendaciones sobre WASH en ambas guías. Y vamos a ver cuáles son las recomendaciones más importantes presentes en cada una de estas guías que he mencionado. Así que las recomendaciones más importantes que se han propuesto en las guías de agua, saneamiento, higiene y manejo de servicios de WASH en el 2020, es que nos tenemos que enfocar en la higiene de manos frecuente y eficaz, que es una de las medidas de prevención más importantes en el tiempo correcto y la técnica corriente. También higiene ambiental, la inactivación eficaz en superficie se puede lograr dentro de un minuto utilizando desinfectantes comunes. Asegurarse también del manejo seguro de agua potable y servicios de saneamiento. El WASH debe ser fundamental a todos los países y los planes de preparación y respuesta de todos los países. Los co-beneficios se van a obtener a través de buenas prácticas de WASH, lo que incluye evitar millones de muertes cada año ocasionadas por otras enfermedades infecciosas. Vamos a ver entonces cuáles son las recomendaciones en las guías de PCI en el contexto de COVID-19 para evitar más transmisión. Aquí en la próxima diapositiva. Estas guías resumen todas o recomiendan cinco, hacen cinco recomendaciones principales para evitar la transmisión del COVID-19. En primer lugar, las precauciones estándar o normativas para todos los pacientes, todo momento asegurar el triage, asegurar el manejo de desperdicios. Eso quiere decir que una vez que yo sospecho que un paciente tiene COVID-19, debería añadir precauciones en contra de contacto y de goteas. Tener guantes, tener mascarillas y ese tipo de precauciones. También administrar control ambiental y de higiene que se enfoca básicamente en nosotros mismos. Si vemos las precauciones normativas, son un conjunto de normativas de WASH que deberían estar haciéndose para todos los pacientes todo el tiempo. Estén infectados o estén infectados o no. Una vez que llega un paciente al hospital por cualquier propósito, el doctor o el enfermero o quien sea que le va a dar ese cuidado, debería seguir este conjunto de precauciones normativas para evitar la transmisión para sí mismo y para los demás pacientes. Así que son siete, me parece, puntos. Estos deberían estar en su lugar y llevados a cabo para asegurar a un ambiente seguro y un cuidado al paciente seguro. Son higiene de manos, higiene respiratoria, uso de equipo de protección personal adecuado según la evaluación de riesgo, prácticas de seguridad en cuanto a las inyecciones, manejo seguro de los desperdicios, ropa de cama, limpieza ambiental y esterilización. Si vemos estas precauciones estándares o normativas, que son lo básico que debería estar establecido en cualquier hospital para evitar la infección, WASH tiene una función en cualquiera de, en alguna de estas. De hecho, yo, a mí me emocionó muchísimo en la primera presentación del doctor Ibram, cuando ella mostró cómo seleccionaban algunas de estas precauciones y mostrar cómo los servicios de WASH pueden llevar a cabo todas, la higiene de manos, limpieza ambiental, manejo de desperdicios, etcétera, la esterilización también de los instrumentos. En mi opinión, los servicios de WASH desempeñan una función en todas estas precauciones básicas. Y por supuesto, para la higiene respiratoria, si yo estoy tosiendo, por ejemplo, voy a hacer higiene de manos después. Si yo uso el equipo de protección personal, al quitarmelo, voy a volver a lavarme las manos para limpieza ambiental. Obviamente no hay ni que decirlo. Tenemos que tener higiene de manos. Siempre la calidad y la cantidad adecuada de agua. Ahora, es las prácticas seguras de inyecciones. Yo necesito agua, necesito estas prácticas para asegurarme de que todas las inyecciones sean seguras. El manejo de desperdicios seguros definitivamente es una de las cosas fundamentales del WASH. Que la ropa de cama sea adecuada, el procesamiento de esta ropa de cama. Necesitamos buena calidad de agua para poder limpiar la ropa de cama. Un suministro de agua seguro para limpieza ambiental. Estamos todos de acuerdo. Claro que es de lo básico de WASH. Esterilización del equipo para cuando el paciente también. Así que los servicios de WASH tienen una función en todas las precauciones básicas del PCI. No en tres ni en cuatro, en todas ellas. Doctora Wery, si puedes comenzar a los comentarios. Puede ir cerrando para nosotros que ya se está acabando el tiempo. Ah, ¿quieres que reciba comentarios ahora? No, no, no. Si pudiera, debido al tiempo, queremos asegurarnos que las personas tengan suficiente tiempo para reflexionar y hacer preguntas. Así que si pudiera ir terminando. Sí, sí, yo creo que ya termino esta diapositiva y ya podemos abrir la discusión. ¿Está bien? Perfecto. Sí, muchísimas gracias, doctora. Así, volvemos. Como PCI, ¿cómo podemos apoyar los servicios de WASH en las instalaciones de cuidado de salud? Estos son algunos ejemplos. Tenemos que asegurarnos si hay infraestructura adecuada establecida en el lugar. En cuanto a la cantidad de distribución de los lavamanos, retretes funcionales. Nosotros no nos estamos enfocando solamente en los números, sino la distribución. Es muy importante también cuán lejos están del punto de cuidado. Los accesos son fáciles para llegar a ese lugar para lavarse las manos. Tenemos también los materiales y el acabado de los lavamanos y de los productos, etcétera. Está el almacenaje y el tratamiento final de los desperdicios médicos. Como expertos en PCI necesitamos estas precauciones debido a la verdad en cuanto a la, durante la construcción y renovación. Tenemos unas precauciones como personal de PCI de cómo proteger ese ambiente, cómo proteger a los pacientes. Tenemos una opinión experta que es necesaria para ver si la cantidad de distribución de los lugares es adecuada en cuanto a lavado de manos, en cuanto a limpieza ambiental, etcétera. Lo que van a utilizar los trabajadores también, donde se van a lavar las manos, la calidad del agua. Nosotros tenemos que verificar la calidad de agua en lugares sobre todo de alto riesgo, en las diferentes unidades. Cuando estamos también redactando los procedimientos operativos estándar, en cuanto a este tipo de servicios, minimizar los desperdicios médicos, cómo manejarlos, cómo disponer de ellos, educación, limpieza, haciendo también supervisión y seguimiento regular para poder identificar cualquier laguna o brecha, volver a verificar el plan y utilizar herramientas para verificar esto y evaluarlo y también coordinación. Y la última diapositiva que voy a enseñar es cómo podemos comunicarnos con nuestro personal de WASH. En cada una de nuestras instalaciones tenemos un comité interdisciplinario en el que deberíamos invitar al personal de WASH. Tenemos que fomentar una herramienta de evaluación coordinada entre PCI y WASH. Tenemos también que compartir estos informes y dar comentarios y reacciones regularmente. Con esto entonces voy a terminar y podemos comenzar a abrir la discusión a las preguntas del público. Gracias, doctora Joweri. Muchísimas gracias por esta excelente presentación. También doctora Gonzola por su presentación anterior. Y ahora creo que llegamos al momento en el que nos encantaría tener a otro miembro de nuestra comunidad, a Molly Patrick, que es ingeniera ambiental en el Programa Internacional de Control de Infecciones en Estados Unidos, en la CDC. Molly, si pudieras por favor reflexionar sobre algunos de los puntos que han traído a colación la doctora Gonzola y la doctora Joweri. También veo que tenemos muchos comentarios en el chat que se han ido haciendo, especialmente sobre trabajar juntos entre PCI y WASH. Y creo que necesitamos que la doctora Joweri se hilencie su micrófono quizás. Excelente. Muchísimas gracias. Así que Molly Patrick, si nos puedes hacer algunos comentarios al respecto, va a ser excelente. Gracias, Tudian. Gracias a todos los presentadores y a ustedes por haber organizado esta conversación tan importante. Sí, yo he estado pensando, yo soy una persona WASH trabajando en un equipo de PCI y lo he estado haciendo durante varios años, pero he estado pensando sobre las primeras lecciones que aprendí cuando me estuve moviendo de este espacio de WASH al de PCI. Y hay algunas cosas que se me vienen a la mente para compartirles antes de empezar el debate aquí. Y creo que mucho repite lo que ya se dijo. Lo primero que recuerdo, el que no me había dado cuenta qué tan clínica es la perspectiva de PCI cuando empecé. La mayoría de las personas en este equipo son médicos clínicos, se concentran en el paciente y en la práctica durante el cuidado del presente. Y este enfoque hace que sea cierto el que sin querer no estemos viendo bien WASH y toda la infraestructura que existe que da apoyo a estas prácticas. Y esto también se relaciona con la cuestión de recursos que mencionó Lindsay. Pero también es un factor de que hay tanta concentración en el paciente que las destrezas del médico no está pensando en lo que sucede con WASH. Creo que una solución para esto, pues se repite en lo que dijeron nuestras presentadoras. Creo que es muy importante que WASH esté sentado en la mesa. Yo estoy ahí tiempo completo presentando la perspectiva de WASH. Esto tiene que suceder a diario. Que mi gente en PCI no está pensando en esto. No es que no crean que sea importante, pero no es lo tienen simplemente dentro de su panorama. La segunda cosa que recuerdo que es importante que la comunidad WASH debe de considerar. Yo me di cuenta muy al principio que poco me daba yo cuenta que estaban relacionados PCI y WASH, pero me di cuenta que aunque yo sí veía que había una relación, no sabía yo nada. En el cuidado sanitario hay distintas cosas, distintos bichos, distintos problemas, distintas formas de transmisión de las que pensamos cuando estamos en WASH. Entonces es importante pensar que si voy a incluir a WASH y voy a promover esta importancia que tiene WASH para prevenir las infecciones, como PCI tengo que primero pensar cuáles son las infecciones y cómo es que se transmiten. Y así eso pues aborda este tema de hablar el mismo lenguaje. Y bueno, yo estoy diciendo, yo trabajaba en un equipo de PCI ya cinco años, pero mi perspectiva cambió y estoy viendo cómo se puede relacionar los dos equipos. Hay que integrar los equipos. Si alguien que está en el programa de WASH deberían de considerar contratar tiempo completo a una especialista de PCI que sea parte del equipo. Yo creo que es bueno tener buenos sistemas de comunicación y de colaboración, pero lo mejor es tener a una persona sentada ahí en la mesa siempre de PCI que está viendo todo lo que está sucediendo, se está hablando el mismo lenguaje. Esa sería mi sugerencia. Yo sé que, pues sí, eso implica financiamiento, pero en el centro de, en el CDC en Estados Unidos, sí estamos muy divididos, pero hemos logrado hacer esto. Así es que sí se puede hacer. Gracias, Molly. Veo que hay muchísimos comentarios en el chat. Les pido si hay alguna pregunta o un tema específico que quieran traer, levanten la mano y les pediremos que hablen. O si hay una pregunta, por favor, escríbanle en el chat. Maggie hizo una pregunta. Que si hay alguien que pudiera hablar sobre cómo están ya cooperando en el sitio WASH y PCI en una forma para mejorar la acción, el monitoreo y el financiamiento. Si alguien ya tiene algo relacionado con esto, por favor, comparta lo que están haciendo en este tema. Si no, lo pueden escribir en el chat, pero también si quieren hablar en español, pueden levantar la mano se interpretará el inglés. Pero por eso queríamos limitar el tiempo. Sabíamos que las ponentes tenían tanta información que era muy importante compartir, pero queremos el tiempo para las preguntas. Así es que este último ratito queremos las preguntas y lo que puedan cooperar. No sé si aquí alguno de los ponentes puede hablar de alguna experiencia real que conozcan sobre esta cooperación entre PIC y WASH. PIC y WASH. En teoría tenemos mucho de esta integración, pero ¿qué sucede cuando uno le está hablando a las personas de PCI sobre la gente de WASH en el lugar? Y bueno, yo puedo decirle que en cada país suceden cosas distintas, pero lo que nosotros vimos, la gente de WASH solamente pensaba que tiene que dar mantenimiento. Y entonces pensábamos que todos los problemas de WASH no eran una sola cosa. Entonces había cuatro personas de WASH distintas haciendo distintas cosas. No había cohesión, pero empezamos un programa de limpieza ambiental. Y vimos que incluso esto de la limpieza estaba todo separado en partes. Entonces parte de la limpieza se hacía ahí desde el lugar, parte era contratada, no había ninguna cohesión. Entonces sabemos que hay comités de PCI, pero muchas veces los comités de PCI en los países de ingresos medios no funcionan muy bien. Así es que tiene que haber esta colaboración entre PCI y WASH para que se entiendan. Y esto sucedió cuando estábamos haciendo unas renovaciones. Trajimos a los ingenieros a hablar con las personas de PCI y con los otros trabajadores sanitarios. Esto les abrió los ojos y también nos abrió los ojos a nosotros. Y lo diría en que nos dimos cuenta de todas las posibilidades y las cosas que pudieran cambiarse simplemente al trabajar juntos. Y cambiamos muchas cosas. Yo creo que esta integración tiene que ser más cercana de lo que tener un comité de PCI que se reúna cuatro veces al año. Tenemos que tener una situación de mayor interacción si queremos cambiar el comportamiento y las perspectivas en cada una de las partes. Hay a quienes les ha funcionado bien, pero no siempre sucede. Tiene que haber más conversaciones en conjunto que suceden. Gracias, profesora Orgonzola. Muchas gracias por esta reflexión. Veo que hay algunas preguntas que están llegando. Lindsay, tal vez sería un buen momento para que le pidamos a la comunidad, a la gente que está aquí, y les preguntemos unas cosas para ver quiénes están aquí en lo que se refiere a este tema. Le habla doctora Hawaidi. ¿Quiere hacer algún comentario? Sí. Yo creo, estoy totalmente de acuerdo con la doctora Saideh. Necesitamos una implementación más cercana. Necesitamos políticas, necesitamos estándares de práctica. Necesitamos puntos bien definidos que le presente a los equipos qué va a hacer cada equipo, quién va a hacer qué. Y en nuestra experiencia, en una de las unidades quirúrgicas, los ingenieros y los servicios de Washington empezaron a trabajar. Pero cuando iniciamos el proceso, donde estamos viendo la acreditación, vimos que la mayoría de los estándares no se estaban cumpliendo lo que buscábamos. Entonces, tuvimos que desarrollar el trabajo de nuevo. Y esto, pues, duplicó el costo y hubo mucho mayor esfuerzo. Entonces, cuando hay integración, se va a ayudar mucho, se va a ahorrar mucho, se va a ahorrar tiempo, se va a ahorrar en costos. Y también se estará dando el mejor servicio posible. Vale, gracias. Gracias, doctora Juwedi. Tenemos otra pregunta. Así es que me voy a ir de nuevo un poco al chat porque están llegando preguntas. Tenemos una pregunta de Isaac, creo. Donde habla sobre cómo se puede avanzar al nivel de las instalaciones. Alguien mencionó sobre capacitación internacional, sobre PSI, Paraguay, preguntar si hay protocolos internacionales y cómo pueden integrarse estos protocolos al nivel local. Porque hay una diferencia en la infraestructura de los centros de salud, su estructura y sus prácticas. Si alguna de las presentadoras o Molly quieren responder o comentar sobre esta pregunta. Doctora Juwedi, ¿está usted aquí? ¿Quería usted decir algo más? Este tiene su micrófono apagado, doctora. Yo creo, basándome en esta pregunta, si la entendí bien, estas guías podrían ser diferentes o tener recomendaciones que se dirigen más al centro de salud y que requiera más recursos o menos recursos. Pero les quiero hablar de algo. Como la OMS ya publicó los cuatro componentes clave para PSI, también ellos, la OMS, publicó los requisitos mínimos. No es cuestión de tener todos estos componentes implementados o que todo el programa se implemente. Pero que basándose en los recursos que existan y recursos no estamos hablando solamente de dinero, estamos hablando también de recursos humanos. Tenemos entonces cuatro componentes mínimos, cuatro requisitos mínimos que tienen que estar presentes. Y este mínimo tiene que existir. Las guías dan las recomendaciones completas que está viendo al país o al centro de salud que tiene buenos recursos. Pero también tenemos recomendaciones que son los requisitos mínimos, pero que no afectarán negativamente. Entonces, hemos establecido estos requisitos mínimos que pueden implementarse y que mantendrán la seguridad. Gracias. Gracias, doctora. Queremos detener su momento. Yo sé que la gente va a tener que empezar a irse. Quisiéramos hacerle a la comunidad unas preguntas en nuestras encuestas en Zoom. El INSS, yo les voy a traducir las preguntas. Si pueden tomar unos momentos y son respuestas anónimas, la una. ¿Está usted de acuerdo con la idea de que existe la necesidad de integrar WASH y la PCI en los centros de salud? Sí, no, no estoy seguro. Pregunta dos. Actualmente, ¿usted está trabajando en lo que considera que sean alianzas eficaces de PCI y WASH? Sí, parcialmente o no. Y la tres. Según su experiencia, ¿cuáles son las barreras que evitan el que haya alianzas eficaces entre WASH y PCI? Las opciones son no tener contactos adecuados, mala comunicación, objetivos y agendas distintos, diferentes prioridades de financiamiento y otros. Si responden otros, por favor comenten en el chat, ¿cuáles consideran que son las barreras que están enfrentando? Tómense unos cuantos momentos para llenar esta encuesta y compartiremos entonces los resultados. Y para esa última pregunta, pueden también responder varias cosas, elegir varias a la vez, no solo una. O sea, ya también depende si ustedes son la persona de PCI o la persona de WASH. Nos interesan las dos opciones. Entonces, eso lo pueden escribir en otros. Quiero recalcar lo que Maggie Montgomery acaba de decir en chat. Tiene usted razón, doctora Montgomery. Todos, pues, tenemos esta falta de recursos, tanto humanos como financieros. Entonces, se puede integrar. ¿Cómo podemos volvernos más fuertes al integrar y juntar nuestras fuerzas y mostrar cómo somos tan necesarios para la buena presentación y entrega de servicios sanitarios? Bueno, les voy a dar unos momentitos más para esta encuesta antes de presentarle la respuesta. Les doy un segundo. El 50% ya respondió, así es que me voy a tomar un momentito. Antes de publicar los resultados de la encuesta. Bien. Voy a cerrar la encuesta. Tres, dos, uno. Y aquí están los resultados de la encuesta. ¿Pueden verlo? Sí, lo veo. Espero que ustedes también puedan ver los resultados de la encuesta. Se desapareció. Ahí está. Creo que estamos de acuerdo. 97% dijeron que sí. Que sí, necesitamos integrarlo. Eso es bueno saberlo. La segunda pregunta de si ustedes están afectando, trabajando en alianzas eficaces. 42% dijeron que sí. 38% dijeron que más o menos. 20% no. Este webinario y todas las cosas de las que estamos hablando son un momento y una oportunidad tan importante para ver cómo podemos mejorar y trabajar de forma más eficaz en trabajar conjuntamente y cuáles son las barreras. Y bueno, la pregunta tres de las barreras potenciales. 20% dicen que no tienen los contactos que debieran tener. El 42% dice que es poca comunicación. 55% dicen que hay metas y agendas diferentes. 58% hay que estas prioridades de financiamiento distintas. Que es el punto que Molly mencionó en el chat y luego hubo otros y empezamos a ver algunos comentarios ya en el chat respecto a otras barreras. Sobre AMR, que se considera algo que tiene que ver como que viene de medicina, que se trata de que es una falta de medicinas y el público no entienda que esto proviene de aguas residuales y bajo PCI. Y bueno, quisiéramos tener mucho más tiempo para escuchar a nuestros oradores. Le quiero agradecer a la doctora Ursula, a la doctora G. Wade y a Molly Patrick de la CDC de los Estados Unidos por compartir sus pensamientos. Sé que tenemos que cerrar dentro de un minuto y yo sé que necesitamos unos comentarios finales. Pero quiero agradecerle a los presentadoras y espero que podamos continuar esa conversación, ya sea en conferencias, congresos, en línea y si nos quieren escribir por correo electrónico. Lindsay, gracias. Voy a bajar a la parte 3. Hay que nominar una historia de éxito. Ustedes dijeron el porcentaje que dijeron que han tenido buenas experiencias. Compártanos qué ha funcionado, qué les emociona, qué les ha gustado. Escríbanos un email. Aquí en el chat va a estar la dirección del correo electrónico. Lo podrán ver en el chat. Además de que ustedes nominen una historia de éxito, también pueden entrar al ISERF, donde van a comunicarse. También ahí pueden enviarnos recomendaciones de distintos temas. Qué quisieran que habláramos basados en lo que escucharon hoy u otros temas. También pueden encontrar las grabaciones y todas las informaciones de estas sesiones. También vayan al sitio web donde dice Resources. Ahí están todos los recursos. Esto se va actualizando continuamente. Por favor, vayan al sitio web. Es un recurso espectacular. Y ahí encontrarán mucho más sobre lo que hablamos hoy. Entonces, perdón que me pasé un minuto. Les pido disculpas por haberme pasado el tiempo. Fue un placer que estuvieran con nosotros hoy. Nuestro próximo evento en vivo va a ser en abril. Y vamos a hablar de operaciones y mantenimiento en los centros de WASH y en centros de salud. Y gracias a las intérpretes. Bueno, esperamos verles en abril. Voy a dejar aquí abierto un momento si quieren escribir algo en el chat. Y bueno, están aquí en el chat todos los enlaces. Así es que se va a dejar abierto un momento para que los puedan copiar. Gracias a todos y adiós a todos. All right, I'll keep it open for maybe two or three more minutes. See if anyone else...